El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la empresa cervecera Corona, de Grupo Modelo, interpuso el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, con el objetivo de que le fueran devueltos miles de millones de pesos. Por concepto de IVA, en su conferencia de prensa matutina, dijo que se pretendía con esta acción devolver miles de millones de pesos, pero gracias al actuar del Poder Judicial se detuvo este proyecto que dejaría sin recursos parte del presupuesto. SAT detecta nueva forma de evasión fiscal de grandes empresas. Les voy a dar un dato ya ustedes investigan lo demás. Se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona. A la cervecería Corona por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Devolución de IVA, abundó que la SCJN revolvió improcedente la solicitud de la empresa cervecera, pero, si se hubiese aprobado eso, hubiésemos tenido que devolver, esa es la cantidad que les dejo de tarea que investiguen, estamos hablando de miles de millones de pesos. Porque lo digo, porque se ahorró dinero por una actitud responsable de la SCJN, del Poder Judicial, subrayó. López Obrador reconoció el actuar de los ministros que no votaron a favor de este proyecto. No todos los ministros votaron a favor, pero los que votaron en contra tienen derecho a hacerlo, es un criterio hacerlo. Punto. Son libres y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes. Reconoció que cuando le fue informada de la decisión por parte del SAT, me puse muy contento porque no se hizo ese desembolso del presupuesto.